¡Hola a todos! Soy Captur Delic27 y estamos en el capítulo número 283 del manga de Yu-Gi-Oh! Vamos a ver qué sigue en este episodio, ahora que el faraón se ha adentrado en el mundo de la memoria. Vamos a poner la musicota favorita, aunque no se escuche. Y venga, comencemos, ¿no? Me cago en tu puta madre. O sea, me olvidaba que tengo que hacer click ahí. Venga, ahora sí. Duelo 283, los seis sacerdotes elegidos. Vale, pues vamos allá. Aquí podemos ver un poco lo que pasó en el capítulo anterior. Yu-Gi pone las tres cartas de dioses egipcios frente a la losa. Y entonces se teletransporta al mundo de sus recuerdos. ¡Mi otro yo! Y a ver qué sucede ahora. Desapareció. Por un momento hubo una luz brillante. ¿Qué carajos está pasando? ¡Yugi! Oye, Yu-Gi, ¿estás bien? El otro yo se fue. ¿Qué? El otro Yu-Gi se fue. No está en el rompecabezas ni en mi corazón. ¡No sé dónde está! ¡Lol, pobre Ansu! Parece casi más afectada... Bueno, parece más afectada de hecho que Yu-Gi. What the fuck. Mira el Bakura malo. ¿Se fue? No puede ser. ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde estás otro yo? Bueno, calma, hombre, calma. Tampoco hay que ponerse así. Ahora te avisará Bobasa de lo que ocurre. El faraón se ha ido al mundo de su memoria. El mundo de la memoria. Y la gente. En su búsqueda por la verdad, el faraón debe encarnar su destino de nuevo. Encarnar, coño. El faraón debe encarnar su destino de nuevo. Vamos a ver cómo le va. Viajando el laberinto de las memorias que hace mucho tiempo perdió. Y ahí están los seis sacerdotes. ¡Faraón! ¡Faraón! ¿Dónde estoy? ¡Gran faraón! ¿Qué está diciendo? En todo momento usted debe actuar de la forma que corresponde a la viva representación de los dioses. El dormir en el trono... ¡Qué vergüenza! ¡Abuelo! ¡Abu! ¡Soy yo! ¡Su visir, Siamun Muran! ¡Abuelo! ¡Jamás he sido llamado por otro nombre! ¡Siamun! El visir es el primer ministro de un soberano musulmán. ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy vestido así? ¿Faraón? ¿Quién dice esto? Ah, él, supongo, ¿no? ¡Oh, gran faraón! ¡Ya es hora! ¡Oh! ¡La cara, tío! Oye, Abu, digo... ¡Siamun! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué quiere decir? ¿Quién es de...? ¿Quién demonios son estos tipos? Bueno, ¿quién demonios son esos tipos? Este pareciera que le está mirando mal, en plan... ¿Qué coño dice el faraón ahora? Ese es muy mona, ¿eh? Todos tienen artículos milenarios. ¡Sí, como debería saber, majestad, estos son los seis sumos sacerdotes elegidos por los artículos. Estamos a punto de empezar la corte real. Debe estar muy cansado, majestad, y también debe haber perdido algún tornillo. ¿Los seis sacerdotes elegidos por los artículos milenarios? Gran faraón, ¿podemos abrir la corte? ¡Hazlo! ¡Traed al prisionero! ¡Por aquí! ¡No! ¡Esperad! Este hombre fue descubierto tratando de entrar a la tumba del anterior faraón. ¡¿Cómo?! Nada, nada. Que le corte la cabeza ahora mismo. No necesito escuchar más. ¡No soy un ladrón! ¡No he robado nada! ¡No quedaba tesoro alguno cuando yo entré, ni siquiera! Vaya, pues qué potada, ¿no? Has entrado en una tumba sin permiso, te han pillado y ni siquiera has podido esconderte un par de monedas. ¡Silencio! El lugar de descanso de los faraones es territorio de los dioses. Aquellos que pongan un pie en la tierra sacra recibirán el juicio de los dioses. Joder, ¿te imaginas, tío? Que tu territorio sea... Sean... Pfff... Lugares donde están muertos e enterrados. O sea, el lugar de descanso de los faraones es territorio de los dioses. Es decir, el territorio de los dioses son un montón de sitios donde han sido enterrados muertos. ¡Qué guay, ¿no? Increíble. ¡Gran faraón! ¡No hay fin para este tipo de ladrones que roban las tumbas reales! ¡Estos pecadores son juzgados por los siete artículos sagrados del faraón y de los seis sacerdotes! ¡Los artículos milenarios! ¿Para juzgar a los pecadores? ¿Ese es el propósito de los artículos del milenio? Hombre, ¿para qué utilizabas tú lo Yamino Game y el puzzle milenario en los primeros tomos del manga, hijo? ¿No juzgabas a los que hacían trampa en tus juegos? ¡Ahora su crimen! Esto no sé qué lo dice, pero bueno, me da pereza hacer la voz del anciano, así que... ¡Ahora su crimen será juzgado por los siete artículos milenarios! ¡Uuuh! ¿Qué? ¿Qué es lo que vais a hacer? ¡Sumo sacerdote Shada! ¡Con la llave del milenio, observo dentro del corazón de este hombre! A ver... ¡Hostia, vaya criatura tú! Tal y como lo esperé, puedo ver la sombra de un K maligno dentro del corazón de este hombre Y ahora yo, el sumo sacerdote Akenaden Akenaden, 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 ¿no será? ¡Usaré el ojo milenario para revelar la verdadera forma de SK! ¡Aaaaaaah! ¡Duele! Esto se nos ha olvidado traducirlo, pero sé que duele ¡Algo está saliendo del cuerpo de ese hombre! ¡Ira! ¡Odio! Esas emociones crean monstruos en las almas de los hombres Eventualmente esos K tomarán control de la persona Haciéndole cometer crímenes ¡Rompiendo el orden divino de Baat! ¡Incrementando sus poderes! ¡Al crear más furia y penas! ¡Joder, el monstruo Ako! Los seis sacerdotes elegidos... ¿Esto qué lo dice? Ah, el abuelo, vale ¡Los seis sacerdotes elegidos por el poder de mil años! ¡Tienen la habilidad de exorcizar esos demonios! ¡Y de sellarlos en losas de piedra! ¿Losas de piedra? Sí, como la que viste en tu visión Un segundo, pequeña interrupción, ya está Eh... Supongo que lo dirá también... No, esto lo dice él, ¿no? Creo No sé ¡Sacerdote Seto! ¡Usa el poder de tu cetro del milenio para sellar el K en la piedra! ¡Uh! Primera aparición finalmente de Seto ¡Hm! Un K de tan bajo nivel Ni siquiera entretiene al faraón ¡Uh! Así que tiene una actitud similar a la del que iba del presente Quiero recordar que en el anime no Que en el anime no muestra en ningún momento Ningún tipo de... De... Bueno, de ser engreído De tener el orgullo que tiene el del anime Y la prepotencia y todo ese rollo, ¿no? Recordaba que en el anime era mucho más solemne ¿Este sabéis al cual me recuerda? Al del... Al Seto del Forbidden Memories ¡Malvado K! ¡Espíritu oscuro del caos! ¡Desvanecete! ¡Y entra a la piedra sacra! Ahí estamos Usa el poder del cetro ¡Urruuuu! Y lo sé yo Espectacular ¡Sacerdote Seto! Eso es La cara, tío La misma cara que la del caiba del presente ¡Ay! Maravilloso En fin Bueno Parece ser que el capítulo acaba ya La verdad es que ha sido extremadamente corto Pero así es como ha sido Así que Nada Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo Y nos vemos en el siguiente capítulo De momento A mi parecer A no ser que alguien me diga lo contrario El sacerdote se parece... O sea, se diferencia un poco al del anime En la actitud No sé A lo mejor recuerdo yo mal ese capítulo del manga O sea, del anime Ya me lo diréis Pues venga, chicos Vamos a leer los comentarios A ver qué me habéis puesto en esta ocasión Venga Viaje a los recuerdos 237 visualizaciones 31 comentarios 26 likes Y venga Vamos para allá Mira, mi Junko ha sido la primera Apa Ya iba sin hora de que me tocara ser la primera Pues sí Típico japonés Bobasa me queda más simpático aquí que en el anime En el anime era un inútil hasta casi el final Aquí ya desde el principio sirve de algo ¿Sí? Para tragarse llaves y esconder los artículos ¿Eh? Eso jamás... No, espera Como Junko lo diría ¿Eh? Creo que era así Eso jamás pasó en el anime Viajaba sin Bacura Se encontraba con Marika y Isisui en el aeropuerto Ansu compraba... Uy Compraba ese collar para escribir un nombre Y llegaban a la lápida guiados por Isisui y Marik Pero ellos le decían que no podían continuar más allá de ese punto Entonces se revelaba que ya mi Bacura también había bajado de Egipto Y había entrado a Yugi y los demás en esa cueva subterránea Y mientras bajaban las escaleras Yugi enseñaba a los dioses El Bacura bueno se desmayaba Y ya mi Bacura entraba al mundo de las memorias Yo no recuerdo eso de que le echaran Oh, ahora que lo pienso es verdad que recuerdo a Bacura desmayado Porque recuerdo que luego... Que luego cuando Kaiba llega a Egipto y llega al sitio Se encuentra con el cuerpo de Bacura en el suelo Suda de él totalmente y sigue andando Me acuerdo de eso, es verdad, sí Creo que... me acuerdo, sí Entonces no tengo ni idea de que fue mi recuerdo La verdad, no sé si estaré pensando en otro anime No sé si estaré pensando en otra temporada de Yugi No tengo ni idea, pero de verdad Tengo ese recuerdo No sé cómo ni por qué Pero tengo ese recuerdo Vete a saber, la verdad Vete a saber En fin, como sea No sería lo mejor en el mundo de la memoria Cuando... Cuando se encuentran a Bobasa No, pero entonces no estaban con Bacura No, no sé, de verdad, no sé No sé qué onda conmigo Capture Leaks 27 ataca otra vez Joder, tampoco es para tanto Solo dije que el nombre iba a tener mucha importancia A ver esta parte La de... Sí, la de Real Sí, sí En fin Esto Ay, pobrecita De verdad La comprendo tanto The time has come The time has come Literalmente Puffy He explotado en risas con esa presentación de personajes de tu parte Gracias, gracias Pobre... Pobre Akmadin Ya ves Se me acaba de ocurrir un chiste en inglés Que podría decir en esta situación Haciendo un juego de palabras Entre la palabra Deck Y otra parecida Pero como este es un canal de español No tendrá gracia Joder, pues qué pena Ahora tengo curiosidad por cómo era el chiste No quiero spoilear Dice ahora Cuando acaba de dar tremendo spoiler Unos minutos antes Joder, podría haber sido peor Podría haber dicho el nombre del faraón directamente Sí, antes Bacura Quiere robarle el artículo a Yugi Para abrir la puerta del inframundo Pero luego gracias a Marik Se entera que eso no es todo Sino que necesita también Tener las cartas de dioses egipcios Así que le deje ese trabajo a Yugi Y se asegura de que eso ocurra Claro ¿Para qué vas a hacer tú mismo las cosas Cuando tienes a alguien que lo haga por ti? ¿Quién lo hubiera dicho? Con él para siempre Aquí en este punto me identifico muchísimo Sí, ¿verdad? ¿Quién lo hubiera dicho? Y aquí, bueno Un par de respuestas sin más Pues venga Continuamos Junko me ganó el primer comentario Yo no estoy canceladísimo Yadi Shadi No es humano Por otro lado Esto confirma lo que dije El clan se peleó Seguramente hace poco El padre de Marik Era un radical Spoiler nunca lo usan Creo que esto transcurre en el 900-700 antes de Cristo Los de Forkis No tienen Los de Forkis No tienen sentido Hasta donde sea en el 3000 BC Antes de Cristo Habrá querido decir, ¿no? No sé qué es BC Entonces Todavía no existía el Valle de los Reyes Como tal ¿Hasta qué punto Lo que va a pasar? ¿Hasta qué punto Lo que va a pasar ahora Es cosa de Vácora Y hasta qué punto Es de Mufasa Musafa Porque no imagino Cómo se hubieran dado Los acontecimientos Sin llave a Vácora Le abrían la panza A tipo en show Le sacaba la llave Luego descubrían Que era el pedo Porque ya le habían abierto A la ropa No ve el anime Sorry Es el futuro Realmente no viajan al pasado El mundo del futuro es real Esas cosas son del antiguo Egipto Ahí me sorprendí Básicamente viajan A los recuerdos del faraón Sin más No viajan al pasado En ningún momento Me hace acordar A A Planescape Torment Sangre Sangrias vino Con soy de azúcar Joder Qué puto asco Pensándolo bien Vácora le entregó el anillo El ojo Tantas formas de aludir Al sexo anal Lol Me gustaría saber Si ahora que se multiplicaron Tus miembros El algoritmo te da más gente Se aumentó la actividad No Uno de los canales Es SinclairLore Llevó 4 años de membresía Espectacular No sabía ni que Desde hacía ya tantos años Había miembros en Youtube Pero la familia de Vácora Es el dueño del museo Igual no les va a servir eso ¿En qué momento se dice Que la familia de Vácora Es el dueño del museo? Si sigues mencionando La momia mufa Menem Sin tocarte el huevo izquierdo Vas a seguir acumulando Mala suerte Pues no sé Tendré que tocarme El huevo izquierdo entonces Pobre Yugi No tiene momentos De privacidad De hombre En la temporada 0 El farón se hartaba De verlo más turbado Que nunca Y lo de Sefa Muy aminogaming En un juego acorde Que incluía el uso De una galleta El anillo de cuero Y el tercer ojo Son metáforas Para decir el ano Entregar el anillo de cuero Es de allí Que hiciera yo tantas bromas No era una referencia Ya que se ponían a hablar Del after life Sería gracioso Que algo así pasara Que el farón se fuera al infierno Por elegión equivocada O algo Tanto esfuerzo Por ir más allá Y se va al infierno Terrible Irónicamente Era que lo pienso Es el final De Plan Escape Torment Tercero Me alegro bellito Uno de los primeros Soy yes 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 Tampoco es tan difícil Llegar primero eh Yonochi también hace Sacara en el videojuego The Passion of Joey Ojo Van a viajar al mundo De la memoria del farón Es decir Que todo lo que van a vivir Son solo recuerdos Que si vienen otras series Y se supone que los recuerdos No cambian Aquí si tomando eso en cuenta Quiere decir que todo Lo que ellos alteren No es Kano Por así decirlo De lo que realmente sucedió Así es Básicamente ellos pueden hacer Lo que les dé la gana En ese mundo Pero nada de lo que hagan Cuenta No van a reescribir el pasado Es como si jugaran A un videojuego Sin guardar partida Ya está Tú juégalo Pásatelo entero Lo que quieras Pero cuando termines de jugar No has guardado En ningún momento del juego Así que Nada estará ahí Al parecer el anime Adaptó bien El como viajaron Al mundo del memoria Es lógico Como The Blues Dejarán entrar El enemigo del farón Aquí el manga Si bien se puede Contrargumentar De que solo con el faraón Saben que todavía Si está ya mi vacura Me parece tonto Que nadie le quite su anillo O al menos le digan De lo que planea hacer A ver En el A ver Es que yo creo que Ninguno de ellos Excepto Yugi Saben que vacura Tiene el anillo milenario Probablemente ni siquiera Bobasa lo sabe O habría dicho algo ¿Por qué Yugi Y el faraón Si sabiéndolo Permiten que vacura Les acompañe? Ahí ya Por pendejos Morte en corto Necesidades del guión Creo que es necesario Volver a ver el arco De las memorias Para comparar las diferencias Y criticar Que estuvo bien o mal En ambas adaptaciones Hasta el momento Mi favorita es esta Sé lo más importante Del anime Pero había cosas Que no tenían sentido Para mí Me aparecieron En los agujeros del guión Gracias por sus esfuerzos Si desde luego Tendré que haberlo visto Hace poco Para compararlo Pero tampoco quería Quemarme Por así decirlo Ver la temporada entera Y luego tener que narrarla Tan recientemente Bueno seguimos Con los desventuras De Yami Yugi En busca de los recuerdos De su pasado Para saber quién es en realidad Aunque la mayoría Ya sabemos quién es Yami Yugi Gracias al anime Que tendré todo lo final Con Yugi Pero eso sí Junko no dirá nada a Emerson Sobre los spoilers Bueno también es verdad Que eso lo hemos dicho muchas veces Grande Capture Defendiendo a los gordos Para que sean respetados Por los demás Por supuesto Creemos un mundo Donde los gordos sean Sean parte de la sociedad Bobasa desde el inicio Los va a acompañar En los recuerdos prohibidos Del farón Interesante Al menos esa seguridad Es mejor De la que Yugi Puso en los dioses Egrifcios Está bien la verdad Capture modo bilingüe Oh yeah Capture me regalaste Una membresía Por cierto Debes jugar la copa que hace Ya llegué al match Nivel 20 Solo me topé con un goki Este año No está tan saturado No te regalé la membresía Fueron Escosta o Pablo Uno de los dos Así que dale las gracias a ellos Y me temo que ya he vuelto A dejar el dueling Un poquito de lado Lo lamento Hola amigo Capture buen vídeo Me dijeron tus reacciones Que hiciste cuando leías Lo que hacía Bobasa Y eso debí decirlo hace mucho Pero se me olvidó Y es que El final de Yugi Se te pasó por alto Algunas páginas Que desconozco Si de casualidad No las tenía Pero yo te la resumo Es que después de ganar Kaiba se regresa a América Todos los profesores de las cartas Se reúnen y conviven Yo no te le agradecía A la chica de los vampiros Por prestarle el disco de duelo Y le da el disco de duelo De color negro Y ella como que se empieza A interesar en él Pero el mundo no captó La indirecta Vaya terrible Otra cosa Aquí ya empiezan Las enormes diferencias Del anime con el manga Ya que en el anime Se va en Egipto En vez de solo Estar en el museo Se desarrolla un poco mejor La relación importante Que tiene Kaiba Con su novia dragón Ya que aparece En los momentos importantes En el manga que ves tan américa Y como van las cosas Estoy seguro de que muchas Se omitirán Y solo mostrarán lo importante En fin Que tengas un buen día Tengo que reconocer Que por si estabas Dando algún spoiler No he prestado mucha atención En el segundo paráfro Que has dicho Espero que no hubiera Mucho spoiler Buenas Capture Buenas Vaya creo que te confundiste mucho Porque justo volví a ver Ese capítulo Cuando llega en Egipto Y en ningún momento Está con Bácura No sé que pensaría yo La verdad No sé de que será Ese recuerdo que tengo Ya que no ver carabobas En el manga Y genial Llevamos al mundo de las memorias Pero debo decir Esta vez el capítulo Lo sentí muy corto Pues imagínate Este capítulo encima Ay por cierto Una vez más Felicitaciones por completar El reto insano Del directo Deck de cartas del sol Encima con Manjumi Suso Llamas Gracias por la felicitación Tampoco ha sido tan difícil ¿Cuántas veces he perdido? Bastantes Pero bueno Podría haber sido peor Well empezamos con Baboso Digo Bobasa El humor Exactamente lo que dice yo anoche Igual Baboso el Shady Criendo que sería buena idea Hacer pruebas mortales A él que podría ser el faraón Que ha estado esperando Me dicen a mí de Spangli Si no hablan de Sans Con el Well Conocen de Sede Y de seguro hace eso Mientras deja al faraón En una silla eléctrica Terrible Y así comienza el inicio del final Pues sí Buen viaje faraón Que a nosotros te acompañe Ansu ya le regaló a Yugi Un tomagotchi de decoración Y era un collar de cartucho Y mientras tanto A él no le ha dado nada Está bien Es bien codo ese Yugi La verdad es que sí Va de momento 2 a 0 El faraón podría tener Algún detallito con ella No sé A lo mínimo darle un abrazo ¿No? Eso es bonito también Ah la piedra memorial Hubiera sido muy lor Que cuando Las muestras frente a la piedra memorial Se congelar Y del inicio de la temporada De los dragones legendarios En el manga Buah Habría sido espectacular Pero más relleno Este personaje es muy bizarro Parece un capítulo De Jojo Bizarre's Adventure Y esa ascendidura rara Si su ropa son su stance Pocit Capture Tuviste un momento Spanglish Hagami también A veces me pasa Que Joder Ahora Que recuerdos Cuando al principio pensaban Que era una segunda personalidad De Yugi Sí Sin duda La verdad Me pregunto Que hubiera pensado yo Si hubiera leído el anime Si hubiera leído el manga Sin saber nada del anime Honestamente Tengo curiosidad Bueno chicos Os parece que el capítulo llega a su fin Así que Espero que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en el siguiente simpodio Bye bye